Muy buenos días y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Hoy, renovados, con mucho entusiasmo de compartir el resto de este mes, estamos próximos ya a finalizarlo, y obviamente las contiendas electorales, no todo este panorama, digamos, de candidatos en la ciudad del Cusco, en el ámbito nacional, está generando mucha, digamos, dispersidad, podríamos decirlo así, con este término, no de opiniones en cuanto a las contiendas electorales. Por nuestra parte, hasta el momento, lamentablemente, no hay un candidato que pueda representar al tema del transporte, carencia de información, en algunos casos, y, bueno, improvisación hasta en algunos, podría ser la calificación que hacemos a la candidatura de algunos, bueno, algunos personajes de nuestra ciudad. Nada concreto, este evento realizado por los taxistas dio cuenta, y nosotros pudimos transmitir este acontecimiento a través de este medio de comunicación, no cómo se está precisando, cómo se está tomando el tema del transporte. Lamentablemente, vuelvo a repetir, amigos, del sector, el tema de la seguridad vial, los accidentes de tránsito, el tema de la licencia de conducir, que deberían tener, no, una modificación en las normas, y eso es lo que estamos esperando, no hay ningún tipo de propuesta, ni esté la candidatura presidencial, ni los congresistas que pudieran aportar, no, elementos para solucionar los graves problemas en el entorno del transporte, la movilidad, en nuestro país, ¿no? Y el día de hoy, precisamente, nos hemos remitido a revisar, por ejemplo, para muestro un botón, hablamos de esta propuesta de decreto supremo de modificación de la licencia de conducir, ¿no? Se dio un mes de antelación, dos meses para su revisión, opiniones a nivel nacional, la han recibido desde el Ministerio de Transportes, se dijo, y esto por información oficial de la dirección o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que para el 15 de marzo, o sea, ya pasó, estamos ya 28, la publicación del ordenamiento de todo este texto, que viene a ser el marco normativo para obtener una licencia de conducir, iba a ser publicada en el diario oficial peruano. Pero, oh, sorpresa, todos los días, revisando las normas, y nos hemos enterado, lamentablemente, que al parecer, por esta campaña electoral, se está dejando de lado esta importante modificación al reglamento nacional de licencia de conducir, porque, obviamente, hay direccionamiento, hay intereses económicos de por medio, e incluso se habla, amigos, de que hay una asociación de escuelas de conductores que han detenido el proceso, no pagando jugosos, digamos, dádivas, no vamos a decir, no económicas, para poder dejar eso sin efecto, bastante lamentable. Nosotros estamos a la espera, porque el sector, sobre todo el tema de la licencia de conducir, se ha constituido, en esta oportunidad, en uno de los problemas graves, conductores, los cuales está ocasionando tremenda tasa de accidentalidad vial en nuestro país. Conductores que no pasan por las escuelas para recibir calidad de enseñanza, sino, lamentablemente, pasan por las imprentas, que ahora son escuelas, no todas, obviamente, hay algunas escuelas que vienen haciendo, por lo menos, un trabajo reconocido, pero la gran mayoría de las escuelas simplemente son imprentas que emiten certificación sin ningún tipo de preparación para los conductores. Lo cual es evidente en las vías públicas, conductores que, lamentablemente, no lejos de respetar las normas de tránsito, manejan de manera desordenada. Ejemplos claros que vemos, simple, conductor de camión debe circular por la parte central de una vía de tres carriles, y, obviamente, no conocen esta reglamentación, muchos de ellos haciendo caso omiso y provocan innumerables accidentes de tránsito. En la práctica, amigos, hay un grave problema de licencia de conducir y nosotros, en nuestro ánimo de poder alcanzar esa información, estuvimos visitando la Dirección Regional de Transportes, donde, lamentablemente, no ha habido, hasta el momento, la menor predisposición a poder generar, de alguna u otra manera, sanciones para aquellos funcionarios que han estado involucrados en actos de corrupción con el tema del tráfico de influencias, tráfico de licencia de conducir. El Ministerio Público estamos a la espera de que, al igual que en Puno, se ha levantado la impunidad, se está investigando a funcionarios de la Dirección Regional de Transportes de Puno, justamente porque se han hecho millonarios. No se puede justificar que un sueldo que no supera los 2.000 soles tenga un patrimonio exorbitante, solamente por haber laborado, ¿en dónde? En la Dirección Regional de Transportes. Lo propio está ocurriendo en el Cusco. Conocemos y de cerca varios casos de gente, trabajadores de la Dirección Regional de Transportes del Cusco, que, lamentablemente, aprovechándose del sector, ha hecho fortunas increíbles. O sea, amigos, hay casos como estos, en que las autoridades en el Cusco no dicen nada, el tema de la licencia de conducir, no bajo este decreto supremo, que ha sido emitido en el 2008, estamos hablando de la 040, no del 2008 al 2016, ha mostrado que no tiene, no la eficiencia que corresponde a la obtención de una licencia de conducir. No se fiscaliza, no se controla, se le da la posibilidad a cualquier persona, ¿no?, con estudios secundarios, 27 años, y posiblemente dinero para poder obtener una licencia de conducir de manera irregular. Estos son algunos de los problemas que, lamentablemente, por ejemplo, en esta Semana Santa, han ocasionado múltiples accidentes de tránsito. Conductores que no respetan el derecho de paso a los peatones. Conductores que, lamentablemente, hacen caso omiso a la reglamentación, conducen bajo los efectos del alcohol, provocando zozobra, provocando daños irreversibles a la familia, porque esto se traduce, lamentablemente, en graves accidentes de tránsito, tanto del sector de transporte público, como de los conductores privados, o los conductores particulares, que tampoco, lamentablemente, según la estadística, son los que están provocando más accidentes de tránsito en nuestra región y en nuestra ciudad. En ese sentido, esperemos, amigos, que todo este problema, porque hay especialistas que laboran en el Instituto de Transporte y la Seguridad Vial, que han precisado que no solamente la mala infraestructura de las vías públicas, sino también, amigos, las condiciones de capacidad de los conductores, que no respetan el lenguaje vial, no respetan los reglamentos, hace que haya un desorden, no diario, que tuburiza, congestiona la ciudad del Cusco, y las autoridades, lamentablemente, no se pronuncian, no para poder, de alguna u otra manera, sancionar esta mala práctica de influencias o tráfico de licencias de conducir. Sabemos que en el Ministerio Público hay documentos, ha habido más de 800 licencias de conducir que no tenían ningún requisito, licencias de conducir que han sido emitidas en los feriados a las 12 de la noche, que no han sido entregadas por ventanilla, sino han sido entregadas directamente por las escuelas, que cobran 3.000, 4.000, 5.000 soles. Estamos hablando, amigos, de delitos que en la ciudad del Cusco no se está tomando como tal y los accidentes se han incrementado no en un 400% según la estadística que maneja el Observatorio Vial del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Un caso preocupante, amigos, que debemos poner justamente en tela de juicio de quienes candidatos a la Presidencia de la República que no dicen nada por los miles y miles de muertos, son 6.000 muertos a nivel nacional por año, costo que supera el 2% del PBI nacional, o sea, los accidentes generan pobreza, generan discepción de las familias, destrozan el seno familiar que obviamente luego se convierte en un problema social. ¿Dónde están estas propuestas serias, obviamente, de parte de candidatos que quieren asumir la voz autorizada del pueblo para generar conciencia de respeto por la vida y la salud? Nos vamos a ir amigos a una breve pausa comercial no sin antes anunciar televidentes que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Maru está convocando examen de admisión para sus 10 carreras profesionales, será el domingo 3 de abril, así es que amigos, muchachos, padres de familia que no han tenido la oportunidad del día de ayer en el examen de admisión de la UNSAC a tener una vacante, obviamente acá se abre otra posibilidad, 10 carreras profesionales, instituciones abiertas hasta 2 de abril hasta el día sábado, cualquier información en la avenida Cusco 496 altura del sexto paraero de San Sebastián sede de esta institución o puede comunicarse al 270759 ya saben el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Maru es la mejor oportunidad y la mejor alternativa. Nos vamos a la pausa comercial y estamos de retorno hoy día, lunes, dando algunas reflexiones sobre este periodo de Semana Santa que lamentablemente según la nota de información que recibimos se han generado múltiples accidentes de tránsito, exceso de velocidad, estado de abril de los conductores, imprudencia del conductor y también imprudencia del peatón son las principales causas de accidentes de tránsito que están traiendo verdaderas tragedias en nuestro país. Nos vamos a la pausa comercial. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda en Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las 24 horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC ubícanos en el pasaje Constancia 102 Edificio Santa Fe Oficina 301 a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura frente a Mariscal Gamarra en OneChart teléfono 25 69 87 RPC 965 73 72 90 RPM asterisco 27 86 66 GPS Cusco SAC garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación Sobran razones para tener un Kia la marca premiada en diseño seguridad y calidad ven autoiza precios imbatibles acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con tasa imbatible Picanto el Hatsback más vendido del Perú Nuevo Río Sedán y Río Hatsback versión 2016 Nuevo Cerato 2016 Doble 8-back aros de aleación de 17 pulgadas Nuevo Sportage la SUV más vendida del Perú K27 lo que tu negocio necesita motor 2500 centímetros cúbicos turbo diesel intercooler Nuevo Sorento 2016 confianza y tecnología sin límites Gran Carnival máximo nivel en diseño y tecnología cuatro filas de asientos Nuevo Soul diseño futurista hecho realidad precios imbatibles solo en tiendas de autoiza avenida Arcilaso 511 Panadero Sol de Oro en San Sebastián Parque Industrial y el Real Plaza autoiza precios imbatibles Sindicato Único de Conductores y Trabajadores del Transporte de la Región del Cusco Garantía y Seguridad en la prestación del servicio de Taxi contamos con vehículos debidamente identificados con logotipo casquete placas internas y externas conductores capacitados y acreditados además de estar debidamente uniformados si va a usar un taxi asegúrese que sea del sindicato sindicato único de conductores y trabajadores del transporte taxistas seguros que apuestan por la formalización Sindicato Taxistas Convalores Hola que tal es un Logan Bay ¿un Logan Bay? si un Logan Bay tenemos un problema ¿me copias? creo que perdimos un Logan Nuevo Renault Logan superoferta marca bandera camionetas Magindra en diferentes presentaciones automóviles económicos y de gran rendimiento en la marca Brillants especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos línea de camiones JMC y Sino Track Andes Motor vehículos con garantía postventa repuestos garantizados precios de oferta y con financiamiento inmediato avenida Huayruopata mil setecientos diecisiete OneChack teléfono veintiséis treinta y uno veintiséis Andes Motor y Motor Mundo garantía economía y máximo rendimiento Muy bien nosotros continuamos con Transportando un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial la preocupación del día de hoy justamente son las licencias de conducir hemos estado hace muy poco en la oficina de la dirección regional de transporte donde entregan estos volantes son volantes para la obtención de la licencia de conducir muy poca información falta mayor digamos asistencia de información porque cuando uno va a sacar una licencia de conducir como postulante lamentablemente por ejemplo en la ciudad del Cusco no le dan la facilidad para tener una licencia provisional lo cual está dentro del reglamento y yo suplico y pido a aquellos aquellas personas que están obteniendo por primera vez una licencia de conducir tienen el aval de la ley para que las direcciones las direcciones regionales de transporte les otorguen una licencia provisional y no tengan graves problemas al estar manejando una unidad vehicular ser intervenidos y son castigados por tres años con la inhabilitación para poder sacar una licencia de conducir y un pago que supera los dos mil soles ¿quién se hace cargo de estos costos? hemos estado en la dirección regional de transporte y lamentablemente no nos dan información de este tipo de licencia de conducir por ejemplo algunos datos que hay que marcar ¿no? dice requisito para la obtención de licencia de conducir a uno examen psicosomático centro médico autorizado curso de profesionalización en escuela de conductores adjuntar copia del curso y o realizar exámenes de regla de tránsito en la dirección regional de transportes dos fotografías tamaño pasaporte fondo blanco a colores fotocopia ampliada del DNI precisar domicilio de la región certificado de estudios original de primero a quinto de secundaria completa visado por la UGEL en caso de estudios superiores adjuntar ficha de seguimiento de universidad y otros institutos superiores los titulados presentar fotocopia de título legalizado o federatado en ventanilla número dos hoja de vida expedido por la RENIES con grado de instrucción actualizada son algunos datos que tampoco existen dentro del reglamento nacional o sea acá mucha gente podría hacer la denuncia y le gana ¿no? de lejos digamos pues en el reclamo porque la ley es una y tiene requisitos específicos y no se puede pedir requisitos distintos a lo que tenemos justamente en estos volantes que esperemos sirva para hacer las denuncias correspondientes el pago en el banco de la nación por emisión de licencia de conducir 64 soles y examen de manejo en Tongo Bamba ahora es donde se vienen realizando estas evaluaciones edad mínima 18 años presentar todos los requisitos en ventanilla pero también tenemos que decirle a la gente de la dirección regional de transporte también se puede obtener una licencia con 16 años si no lo sabían y está dentro del decreto supremo 040 guión 2008 del ministerio de transportes publicado el 18 de noviembre del 2008 y en vigencia el día siguiente son algunos de los puntos que obviamente el día de hoy vamos a citar amigos con la intención de darles información de lo que ustedes requieren licencias provisionales licencias que necesitan amigos ser consensuadas ¿no? sabiendo y teniendo en cuenta que lamentablemente gran parte de esta información no se ajusta a la reglamentación por ejemplo ya dimos a conocer una licencia de conducir particular o sea no se necesita lamentablemente no un conductor particular puede sacar una licencia en menos de una semana se va a una escuela paga no asiste le dan su certificado se va a pasar su examen de manejo ahora no sabemos en qué condiciones y justamente lo vemos en las vías públicas provocando todo tipo de inconvenientes ¿no? como vamos a ver a continuación conductores que no respetan las normas de tránsito circulan en el carril contrario y situaciones como esta una licencia A2A profesional curso de recatabilización para una licencia de conducir vayamos con una profesionalización ¿no? aquí está profesionalización de la licencia A2A profesional el curso de profesionalización en la escuela de conductores más una copia examen psicosomático que debe consignar el grupo sanguíneo más una copia tres fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco no se acepta escaneados ni instantáneos pago en el Banco de la Nación por emisión de licencias de 64 nuevos soles en la cuenta corriente del Banco de la Nación una copia del DNI ampliada es necesario que figure el domicilio en el departamento del Cusco eso sí está claro certificado de estudios original de primero a quinto fíjense en las imágenes contra el tráfico así son los conductores que no han sido preparados hacen lo que quieren en las vías públicas por desconocimiento obviamente y por lamentablemente porque el sistema no corrige estos graves problemas donde todos los conductores lamentablemente por falta de control hacen lo que quieren ¿no? luego dentro de los requisitos para tener una licencia profesional A2A que permite en la conducción de vehículos de prestación de servicio de taxi generalmente ¿no? también se pide ¿no? la hoja de vida de RENIEJ con grado de instrucción actualizado récord de conductor para el récord para el récord de conductor tienen que pagar 14 soles más una copia del DNI y licencia de conducir presentado en la ventanilla ¿no? y nosotros justamente estamos dando cuenta amigos de justamente ¿no? los parámetros que se necesita para obtener una licencia de conducir ¿no? cuáles son esos requisitos y para eso utilizamos nuestro reglamento ¿no? a ver si obviamente son los documentos que proporciona ¿no? la dirección regional de transportes para obtener una licencia de conducir una licencia de conducir profesional por si acaso ¿no? esos requerimientos que lamentablemente no están teniendo graves problemas por ejemplo ¿no? dentro de los requisitos en la obtención de licencia de conducir la clase 1 edad mínima 18 años secundaria completa certificado médico de actitud psicosomática certificado de aprobar el examen de norma de tránsito certificado expedido por la escuela de conductores que acredite haber aprobado un programa de estudios estamos hablando del certificado de profesionalización aprobado el examen de manejo para la categoría y pago de derecho de trámites ¿cuántos requisitos son? son 6 requisitos para una a uno sin embargo en la dirección regional de transporte te piden 8 requisitos ¿de dónde han salido los otros? no lo sabemos y esperemos que en los próximos días los funcionarios de la dirección regional de transporte nos logren disipar la idea si tenemos una ley vigente donde tiene especificaciones sobre el uso como por ejemplo este conductor maneja su unidad hablando por celular seguramente nunca pasó por ningún tipo de instrucción ¿no? y va a pasar temerariamente la vía hablando por celular ahí sigue hablando por celular ¿no? como usted ve con una mano maneja y con otra sigue hablando ahí está la placa esta es la calidad de conductores que tenemos en la ciudad gracias lamentablemente al sistema que no está funcionando como debe ser actualmente ¿por dónde sube esta pasajera? en media pista ¿no? ahí está la unidad esto es lo que se tiene que corregir justamente por estas negligencias por estos casos están ocurriendo frecuentemente accidentes de tránsito que estamos lamentando el caso de la imprudencia de esta madre de familia en el mercado de Huanchac que le costó la vida y le cegó la vida a su menor hijo no causas como esta la indolencia de las autoridades por no cumplir con su función porque dentro digamos de la función de las autoridades es la preservación de la integridad de la vida la preservación de la vida el resguardo ¿no? y el acceso a la salud pero viendo los casos en el tema de los accidentes de tránsito no nos falta mucho para poder de alguna manera sopesar esta lamentable situación que está generando ¿no? ¿no? por no decir otra cosa miles de accidentes de tránsito en nuestra ciudad las licencias de conducir obviamente tienen una reglamentación interesante por ejemplo ¿no? dentro de las categorías profesionales 21 años para obtener una licencia de conducir a 2A profesional secundaria completa certificado médico certificado de profesionalización aprobar el examen médico pago el derecho son 6 documentos ¿no? y dentro de la dirección nos colocan acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 requisitos que obviamente tienen que ser ¿no? materia de algún tipo amigos digamos pues de disipar las dudas que se tienen hasta el momento una licencia de conducir profesional o una licencia de conducir adicional como la A4 que también precisa tener estudios en las escuelas de conductores ¿qué dice la reglamentación sobre la licencia de conducir provisional? aquí está correctamente ¿no? todos los postulantes a una licencia de conducir tienen el derecho de acceder a una licencia ¿no? a una licencia provisional que tendrá una duración de 6 meses a partir de la fecha de emisión y es tan igual a la licencia de conducir profesional solamente que tiene una P que condiciona obviamente la condición de provisional las direcciones regionales de transporte tendrán que emitir a los postulantes que así lo requieran esta licencia provisional sin ningún tipo de pago ¿estamos haciendo eso en la ciudad? por eso es que tenemos tantos problemas con tantas escuelas de conductores que han estado haciendo su práctica de manejo de las vías públicas en realidad esperemos que se entienda ¿no? este flujo vehicular intenso en la ciudad con conductores no preparados con conductores que lamentablemente no respetan las normas de tránsito no saben descodificar el lenguaje vial o estos códigos que son señales de tránsito no se respetan los semáforos no se respeta el derecho de los peatones le preguntamos a cualquier conductor señor en un crucero ¿por qué toca la bocina al peatón? es simplemente ¿no? no sabe mediar ningún tipo de respuesta porque no conoce no ha leído no ha sido preparado por eso es que tenemos falencias de esta reglamentación en este decreto supremo que fue emitido en el 2008 y lamentablemente estamos a la espera de la modificación pero fuentes extraoficiales en Lima nos han dicho señor Treveños ya no pelee con esto porque ha sido archivado este proyecto de ley hasta que entre el siguiente gobierno para negociar con las escuelas las escuelas tienen poder económico en el Perú obviamente ingentes cantidad de dinero y se puede hacer todo este tipo digamos de mecanismo ilegal para dejar sin efecto una ley que ha sido promocionada y tenía que ser publicado en el diario oficial peruano la quincena de este mes estamos culminando el mes y lamentablemente no hay nada esa es la preocupación de nuestra instancia de comunicación para pedir justamente esos candidatos que presten atención al tema del problema del transporte en la ciudad del Cusco que se va incrementando día a día no tenemos ningún plan que pudiera ser tangible hay algunos vistos que quieren hacer algo pero lamentable lamentablemente algo real que pudiera de alguna manera ser parte de una evolución de participación ciudadana con un potente impacto que pudiera preservar nuestro centro histórico darnos la facilidad de acceso no incrementar la gestión para el peatón y no para el vehículo lamentablemente esos aspectos no se están dando y esperemos no a partir de la gestión del doctor Carlos Moscoso se pueda tener conciencia de esta actividad nos vamos a ir amigos a una breve pausa comercial hoy lunes estamos hablando de la licencia de conducir obviamente porque es de interés y una preocupación de el instituto de transporte y seguridad vial y la asociación de víctimas de accidente de tránsito por las estadísticas abultadas que lamentablemente manejamos que son totalmente distintas a las que tiene las instancias del estado obviamente porque nosotros venimos trabajando de manera responsable con data de información del ministerio público por autopsias por accidente de tránsito con información de los hospitales que nos remiten no todos los ingresos de pacientes por accidente de tránsito que son totalmente distinto a la estadística que maneja el consejo regional de inseguridad vial o totalmente distinto a las otras instituciones nos vamos a la pausa comercial no sin antes anunciar que el instituto de educación superior tecnológico público Tupac Amaru está convocando examen de admisión para sus 10 carreras profesionales se ve este domingo 3 de abril las inscripciones abiertas hasta el 2 de abril en la avenida Cusco 496 altura del sexto paraero San Sebastián información adicional al teléfono 270759 instituto de educación superior tecnológico público Tupac Amaru tu mejor alternativa nos vamos a la pausa Amigo transportista el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las 24 horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC ubícanos en el pasaje Constancia 102 edificio Santa Fe oficina 301 a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura frente a Mariscal Gamarra en OneChart teléfono 25 69 87 RPC 965 73 72 90 RPM asterisco 27 86 66 GPS Cusco SAC garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación Andes Motor y Motor Mundo representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú en este 2016 lanza la super oferta marca bandera camionetas Magindra en diferentes presentaciones automóviles económicos y de gran rendimiento en la marca Brillants especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos línea de camiones JMC Esino Track Andes Motor vehículos con garantía postventa repuestos garantizados precios de oferta y con financiamiento inmediato avenida Huayruopata 1717 One Chat teléfono 263196 Andes Motor y Motor Mundo garantía economía y máximo rendimiento que se siente en la una y arras y ruido Sobran razones para tener un Kia La marca premiada en diseño, seguridad y calidad Ven autoiza, precios imbatibles Acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos Y llévate un Kia con taza imbatible Picanto, el hatchback más vendido del Perú Nuevo río sedán, río hatchback, versión 2016 Nuevo cerato, 2016 Doble airback, aros de aleación de 17 pulgadas Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú K27, lo que tu negocio necesita Motor, 2500 centímetros cúbicos Turbo, diesel, intercooler Nuevo Sorento, 2016 Confianza y tecnología sin límites Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología Cuatro filas de asientos Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad Precios imbatibles, solo en tiendas de autoiza Avenida Arcilaso 511, Panadero Sol de Oro en San Sebastián Parque Industrial y el Real Plaza Autoiza, precios imbatibles Sindicato único de conductores y trabajadores del transporte de la región del Cusco Garantía y seguridad en la prestación del servicio de taxi Contamos con vehículos debidamente identificados con logotipo, casquete, placas internas y externas Conductores capacitados y acreditados Además de estar debidamente uniformados Si va a usar un taxi, asegúrese que sea del sindicato Sindicato único de conductores y trabajadores del transporte Taxistas seguros que apuestan por la formalización Sindicato, taxistas con valores Hola, ¿qué tal? Es un Logan Bates ¿Un Logan Bates? Sí, un Logan Bates Tenemos un problema, ¿me copias? Creo que perdimos un Logan Nuevo Renault Logan Sí, es un Logan Adquiérelo en Andes Motor Avenida La Cultura número 100 One Chat Teléfono 232350 La ciudad es de todos Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas Respeta a los demás Comparte la calle Te lo recomienda En Instituto de Transporte y Sauridad Vial del Perú Nosotros continuamos con el programa Y obviamente el tema de las licencias de conducir Generan bastante expectativa Entre nuestros amables televidentes Sobre todo cibernautas Que se preguntan Bueno, las condiciones de obtener una licencia de conducir Me han pedido expresamente hablar de las condiciones En las que los conductores deberían ser preparados Por ejemplo, para estos datos Obviamente tenemos que tener la ayuda De nuestro supermanual Que muy pronto, amigos Estará a disposición de todo aquel que lo requiera Para incrementar un poco más el nivel de conocimiento El año pasado sacamos un libro de obligaciones y derechos de los conductores Que ha tenido bastante acogida No solamente en el ámbito regional Sino lamentablemente Lamentablemente no Sino positivamente, podríamos decirlo Ha ido hasta otras regiones Donde ha sido solicitado la emisión De mayor cantidad de este material Que se constituye en una ayuda a memoria Para todos los conductores Estamos ya cerca de la emisión No justamente esperando la publicación De este decreto supremo De modificación de la licencia de conducir No hemos estado esperando Para ver que esté actualizado Pero lamentablemente hasta el momento No se da esa oportunidad O sea, la preocupación No solamente por emitir un documento tan importante Sino porque la autoridad Lamentablemente Está dejando de lado los intereses ¿De quiénes? De los usuarios del diario No, dentro del artículo 67 Habla sobre la duración de los cursos Que tienen la obligación Las escuelas de conductores De impartir Obligación En la práctica No hay ningún tipo de obligación Señor Venga usted De acá dos meses Y comience a llenar Los formatos Firma todos los días Su asistencia Se le da su certificado Y para la calle Así funciona Lamentablemente Porque no se ha estado realizando Un examen minucioso Una evaluación a las escuelas de conductores Los centros médicos Ahora te emiten la certificación Sin siquiera presencia Noventa por ciento Los centros médicos No tienen un médico ¿Saben por qué? Porque un médico Hay que pagarle Obviamente sus honorarios Por estar permanentemente En los centros médicos No los tiene ¿Y saben cuál es la otra modalidad? Simplemente Cualquier Colaborador O personal De los centros médicos Están haciendo su evaluación Como pueden Y luego el certificado Lo emiten Para que un médico Los certifique Señores médicos ¿No? ¿Dónde está ese juramento Por el tema de la salud? Y estamos viendo En la práctica Personas Con deficiencias En la visión Con graves problemas De adicción A la cocaína Al alcohol Están obteniendo Su licencia De conducir Porque los centros médicos No los desaprueban Cien por ciento De los postulantes En los centros médicos Aprueban la evaluación ¿Cómo? Lamentablemente Ahí está Una grave falencia De quienes Tienen que controlar Y fiscalizar Minuciosamente Estos centros médicos Es el sentido Por ejemplo De las escuelas de conductores El curso Para acceder A una licencia De conducir ¿No? De la categoría Por ejemplo Categoría A Dos Categoría A dos Puede ser A o B Son treinta horas De práctica De manejo Que tienen que dar Las escuelas No una hora Son treinta horas De práctica De manejo A bordo De una unidad Tampoco se dice ¿No? Que van a estar Los treinta alumnos En un vehículo Treinta horas Sino Para cada alumno Tiene que tener Su práctica Treinta horas En un vehículo Para una A dos Profesional A o B Cuarenta horas De enseñanza teórica Y tres horas De ejercicio Sobre aplicación Y prácticas De las instrucciones Teóricas Enseñalización De tránsito Mecánica Automotriz Primeros auxilios Entre otros La instrucción No podrá impartirse En un periodo mayor A los cuarenta días Calendarios Para obtener Una licencia A dos A o A dos B Para obtener Una licencia A dos B ¿No? Dependerá De tener Como mínimo Noventa horas De práctica De manejo O sea Para una A dos A Treinta Horas De manejo Para una A dos B Noventa Horas De manejo Ciento Veinte Horas De enseñanza Teórica O sea Ahí va La diferencia Entre las Categorías De licencia De conducir Nueve horas De ejercicio Sobre aplicación De prácticas De instrucción Teórica En señalización De tránsito Mecánica ¿No? El periodo No debe superar Los ciento veinte Días Calendario Cursos Cursos Para acceder A una licencia De conducir A dos Perdón A tres A Profesional O A tres B Deberán tener Ciento veinte Horas De práctica De manejo A ver Hagamos cuentas Mental No más Si el alquiler De un vehículo Le cobran A ver Por hora Digamos que le cobran Diez soles Obviamente que es mínimo En ciento veinte Horas ¿Cuánto debía pagar? Solo diez soles El alquiler ¿No? ¿Cuánto le debía costar Una licencia De conducir? Fíjense Lo complicado Del asunto Para una A dos A tres B ¿No? Para una A uno Esa es la La consulta Se debe tener Como mínimo Amigos ¿No? Horas De práctica Son exactamente Cuarenta horas De enseñanza Teórica ¿No? Cuarenta horas De enseñanza Teórica ¿No? Que deben ser impartidas En una escuela De conductores ¿No? Y las escuelas Según Incluso Lo manifiestan No te dan Ni dos días ¿No? O dos días Apenas O sea Cuatro Cinco horas Y como dicen Nuestros amigos En estudios ¿Cómo vamos a aprender El manejo De una unidad Vehicular? En dos días Teóricamente Te van a enseñar Cuatro horas Por día Ocho horas Y ya estamos En la vía Pública Entonces Todo ese grave Problema Que hoy Estamos abordando A través del programa Obviamente Se traduce En graves Complicaciones ¿Para quién? Para los usuarios De la vía La violencia Vial Los accidentes De tránsito Y vamos a mostrar Accidente de tránsito Obviamente Con condiciones Que acabamos De dar a conocer Con la intención Amigos De por lo menos Tener un poco De sensibilidad Frente a lo que ocurre Todos los días En las vías públicas La avenida La cultura Se ha constituido Un corredor Peligrosísimo Conductores Que se pasan La luz en rojo Conductores Que no respetan Los reglamentos Hay atropeños Frecuentemente En los semáforos Taxistas Conductores Bastante jóvenes Como ven Ustedes Amigos Conductores Bastante jóvenes Como este taxista Que fue investido Por este otro Jovencito Ahí está Cierra Las lunas Para no ser Ponchado Por las cámaras De la hora del transporte Y la seguridad Vial Y ambos Si no fuera Porque este conductor Del taxi ¿No? Aplique los frenos Considerablemente La situación Hubiera sido Digamos Una tragedia ¿No? Porque son vehículos Incluso inadecuados No por carecer De un chasis Compacto De la unidad Vehículos Que lamentablemente En un accidente de tránsito Son propensos A que sus ocupantes O sus pasajeros Pierdan la vida Como consecuencia Justamente De la delicada situación Accidente de tránsito Accidente de tránsito ¿Cómo no vamos a tener Accidente de tránsito Si tenemos un caldo De cultivo En el tema De la emisión De la licencia De conducir Si estamos emitiendo Licencia de conducir Sin calificar Y ahora Y eso que no hemos ido A visitar A Tongo Bamba Lo único que En estos días Hemos hecho la visita A la dirección regional De transporte Donde nos hemos enterado Que hay un nuevo funcionario De la dirección De circulación terrestre Aquí obviamente Le damos la bienvenida Como corresponde ¿No? Y esperemos que tome en cuenta Esto que estamos manifestando En la hora del transporte Y la seguridad vial Con la intención De tener los correctivos El ingeniero Chura Director regional de transporte Al parecer No quiere saber nada Con las denuncias Ha manifestado En este medio de comunicación Que está en el ministerio público Y no puede hacer nada Mientras tanto Se anuncian cambios De funcionarios En el gobierno regional ¿No? Y hace una semana Ha sido removido De su cargo El anterior director De circulación terrestre Y ahora tenemos Un abogado ¿No? Que lo conocemos de vista Lo vamos a visitar Con la intención De transmitirle Todo este problema Y al menos Desde su participación Esperemos Con compromiso Se puede hacer algo Para poder Contrarrestar Estos efectos Que están provocando Accidente de tránsito En nuestra ciudad Graves situaciones Que obviamente Saliendo una semana Santa Para muchos Semana tranca Porque lamentablemente El exceso Los excesos Han sido también Un factor Común En esta semana Mucha gente No ha reflexionado Lamentablemente Y han provocado Tremendos accidentes De tránsito En nuestra ciudad Esos son algunas De las premisas Y me preguntan En las redes sociales Y para obtener La máxima categoría ¿Cuánto se necesita? Y muchas gracias No a quién A quienes Obviamente nos dan Su respaldo Y su apoyo A este programa Humilde Que no hace Más que poder Enfocar Problemas En el término Del transporte La seguridad vial Hablando de seguridad vial Si no enfocamos Este tema Lamentablemente Pues muy poco Hacemos Por mitigar Los accidentes De tránsito Con tasa creciente Para una licencia A3C profesional Deberá tener Como mínimo 150 horas De manejo Hay que sacar Pluma Que cueste 10 soles Al alquiler De un vehículo Que obviamente La realidad Es totalmente Distinta Le van a cobrar 50, 60 Por una hora Son 150 horas De manejo Que deben tener Las escuelas 300 horas De enseñanza Teórica Y 20 horas De enseñanza Para la aplicación Práctica De la instrucción Teórica En señalización De tránsito Mecánica Automotriz Primeros auxilios Entre otros La instrucción No podrá impartirse En un periodo Mayor A las 240 Días Calendario Son prácticamente Dos meses Los que tienen Que recibir Una instrucción El conductor Profesional A3C La máxima Categoría No se confundan La licencia A4 No es una licencia Conducir De la máxima Categoría Es una licencia Adicional Que ahora Cualquier Conductor Que lleva Materiales Peligrosos Debe contar Con una A4 Pregunta Una moto ¿Una moto Que lleva gas Que es Material peligroso Deberá tener Una A4 Por supuesto Según la ley Debería contar Con una licencia A4 Justamente Donde le enseñen Cómo transportar Materiales peligrosos Un conductor Profesional A2B O una A13 O una A13 Podría tener Una licencia Adicional A4 Por supuesto Si es que En su condición De prestación De servicio Lleva Materiales Peligrosos Inflamables Combustibles De todos los tipos Obviamente Ya requieren Una licencia Profesional ¿No? Una licencia Adicional La A4 Que también Tiene Precisiones Para recibir Cursos De instrucción Bueno Vamos a una breve Pausa comercial Hay Algunas dudas Que vamos a despejar En el siguiente bloque De nuestros amigos Cibernautas Mil gracias Por estar con nosotros Las redes sociales La hora del transporte Y la seguridad vial O simplemente Como la seguridad vial O mi cuenta personal Richard Trebeños Ustedes críbanos Con toda confianza ¿No? Para poder Obviamente Despejar Esas dudas En cuanto A la obtención De la licencia De conducir Nos vamos a la pausa Comercial No sin antes Anunciar Que este 7 de mayo Amigos En el Cusco Por primera vez Se va a realizar Un diplomado En gestión De transporte Y movilidad Sostenible 2016 Atención Profesionales Presten mucha atención Se está haciendo Todo el esfuerzo Para que los docentes Tengan la calificación Avanzada Por lo menos De estudios Complejos En materia De transporte 90% De los docentes Son de Lima Y otras ciudades Y han hecho estudios Fuera del país Sobre movilidad Sostenible Los cuales van a tener La participación Gracias A la realización De este evento Importante Por parte del Instituto de Transporte Y Seguridad Vial 7 de mayo El primer diplomado De gestión de transporte Y movilidad Sostenible 2016 Nos vamos a la pausa Comercial Y estamos De retorno Amigo transportista El Cusco ya cuenta Con una empresa Autorizada por el Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Con GPS homologados Según las normas vigentes GPS Cusco SAC Te ofrece Rastreo y visualización En tiempo real Las 24 horas del día Acceso ilimitados Vía web Control de paradas A lo largo de la ruta Botón antipánico Para emergencias Geocercas Para efectivizar el servicio Cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC Ubícanos En el pasaje Constancia 102 Edificio Santa Fe Oficina 301 A la altura De la cuadra 7 De la avenida La cultura Frente a Mariscal Gamarra En One Shark Teléfono 25 6987 RPC 965 737290 RPM Asterisco 27 8666 GPS Cusco SAC Garantía Con equipos GPS de calidad A costo De importación Andes Motor Y Motor Mundo Representantes oficiales De las marcas Más versátiles del Perú En este 2016 Lanza la super oferta Marca bandera Camionetas Magindra En diferentes presentaciones Automóviles Económicos Y de gran rendimiento En la marca Brillants Especiales para la prestación De servicio de taxi Y ejecutivos Línea de camiones JMC Y Sino Track Andes Motor Vehículos con garantía Postventa Repuestos garantizados Precios de oferta Y con financiamiento inmediato Avenida Huayruo Pata 1717 Huanchac Teléfono 263196 Andes Motor Y Motor Mundo Garantía Economía Y máximo rendimiento I know I know Everything Ooh E Ooh Ah Ah Ching Chang Walla Walla Bing Bang Ooh E Ah Ting Chang Walla Sobran razones Para tener un Kia La marca premiada En diseño, seguridad y calidad Ven Autodiza Precios imbatibles Acércate y compróbalo Entre uno de nuestros modelos Y llévate un Kia Con taza imbatible Picanto El Hatsback más vendido del Perú Nuevo Río Sedan Y Río Hatsback Versión 2016 Nuevo Cerato 2016 Doble 8-back Aros de aleación De 17 pulgadas Nuevo Sportage La SUV más vendida del Perú K27 Lo que tu negocio necesita Motor 2500 centímetros cúbicos Turbo Diesel Intercooler Nuevo Sorento 2016 Confianza y tecnología sin límites Gran Carnival Máximo nivel en diseño y tecnología Cuatro filas de asientos Nuevo Soul Diseño futurista Hecho realidad Precios imbatibles Solo en tiendas de Autodiza Avenida Arcilaso 511 Panadero Sol de Oro En San Sebastián Parque Industrial Y el Real Plaza Autodiza Autodiza Precios imbatibles Sindicato único de conductores y trabajadores del transporte de la región del Cusco Garantía en seguridad en la prestación del servicio de taxi Contamos con vehículos debidamente identificados con logotipo, casquete, placas internas y externas, conductores capacitados y acreditados, además de estar debidamente uniformados Si va a usar un taxi, asegúrese que sea del sindicato, sindicato único de conductores y trabajadores del transporte, taxistas seguros que apuestan por la formalización Sindicato, taxistas, combadores Hola, ¿qué tal? Es un Logan Beige ¿Un Logan Beige? Sí, un Logan Beige Tenemos un problema, ¿me copias? Creo que perdimos un Logan Nuevo Renault Logan Sí, es un Logan Adquiérelo en Ander Motor, Avenida La Cultura número 100, One Chat, teléfono 23-23-50 La ciudad es de todos Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas Respeta a los demás Comparte la calle Te lo recomienda El Instituto de Transporte y Saudía Vial del Perú Amigos, esta Semana Santa culmina con un grave accidente de tránsito en la ciudad A la altura del tercer paradero de la avenida 28 de Julio Dos vehículos colisionan violentamente Y como consecuencia de esto Una de las unidades que iba a gran velocidad por ganar el semáforo del tercer paradero ¿No? Sin presagiar que obviamente otro conductor Igual Que no sabe los reglamentos Porque la luz ámbar es para parar No se puede acelerar Y estos dos conductores seguramente nunca han participado Ni pasado por un tema de capacitación Ambos quisieron ganar la luz ámbar Y colisionaron Uno de ellos dio varias vueltas de campana Era como una película Según algunos testigos Que obviamente Esperemos las imágenes Tenerlas para mañana De este dramático accidente de tránsito Donde tuvo una familia Resultó Gravísimo Con lesiones graves ¿No? De milagro No había muertos En este accidente de tránsito ¿No? Pero ha sido grave Tres vueltas de campana Una de las unidades Mientras que el otro prácticamente quedó destrozado Estas son las consecuencias Amigos De lo que queremos Sopesar de alguna manera Dando cuenta De la obligación De nuestras autoridades Autoridades que hasta el momento Lamentablemente Muy poco hacen ¿No? Y este accidente Dramático Que cuentan algunos testigos del hecho Cuando este conductor Se pasó la luz ámbar O ambos conductores Pasaron la luz ámbar Y chocaron violentamente Muchos incluso Me dicen Profe La avenida 28 de julio Los carriles de medios Son de alta velocidad Señores En el Cusco No existe Una vía de alta velocidad Así de simple No hay una vía de alta velocidad ¿No? Porque las vías de alta velocidad Tienen una característica No tiene intersecciones a nivel ¿Podría ser alta velocidad La avenida de evitamiento? Sí Por algunos tramos Pero como está mal diseñado No hay puentes Para los cruces Y las personas pasan a nivel Tampoco se podría aplicar velocidades No por encima de lo permitido Entonces Hay condiciones Que generan Todos estos accidentes De tránsito Y no solamente eso Lamentablemente En esta Semana Santa Muy poca La participación De las autoridades No solamente La policía Ha hecho Creemos un trabajo Bastante alentador Dando cuenta De la información Por ejemplo En Huambutío Un sujeto Ha sido intervenido Y esperemos Que sea Denunciado Por el delito Contra la fe pública Porque presentó Una licencia De conducir Falsa ¿No? Y esto ha ocurrido El último fin de semana ¿No? La acción policial Se cumplió Al intervenir La camioneta rural Hyundai Que prestaba El servicio De transporte informal O sea Fíjense Licencia falsa Informales Placa de roaje V5F716 Conducido por Max Alcides Varón Mendíbil De 21 años Quien presentó Una licencia De clase Y categoría 2B profesional Verificando En la web Del ministerio No tenía Licencia de conducir No se encontró Registro De documento En la base De datos Del ministerio De transportes Y comunicaciones Lo cual ha sido Ya comunicado Al ministerio Público Para las diligencias Correspondientes Al igual que En otros casos También Gran cantidad De mercadería De contrabando Era Incautada Por la policía De carreteras Ingresando A la ciudad Del Cusco No son Algunos De los datos No tenemos Mayor información De la actividad De la dirección Regional de transporte Mucho menos De la SUTRAN Tampoco Al parecer Ha tenido Por lo menos Una destacada Labor En la ciudad Del Cusco Lo cual hace Presagiar Lamentablemente Que los incidentes Viales Van a continuar Por falta De predisposición Por falta De Digamos De responsabilidad De quienes Tienen que Asumir El control De la fiscalización De manera Eficiente Amigos Hemos llevado A la parte Final del programa Mi nombre Es Richard Tereños Soy presidente De la asociación De víctimas De accidentes De tránsito Y estamos A puertas Con mucho orgullo Tengo que decirlo De que salga Una sanción Emitida por Indecopy Para Digamos Prevalecer El derecho De la víctima De accidentes De tránsito Porque al parecer Por no pagar A un accidentado Las compañías De seguro Hacen abuso Y medio Y haciendo Preservar Ese derecho Nuestra asociación Está trabajando Fuerte Y esperemos Que esta resolución De sanción A la compañía De seguros Se haga evidente En los próximos días Muchas gracias Por su participación Un abrazo Fraterno Para ustedes Y nos reencontramos Mañana Minutos antes De las 9.30 En TV Sur Con la hora Del transporte Y la seguridad Vial Hasta entonces Buenos días